¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? La oración vocal es uno de los grandes ramos de oración. Es el equivalente a decir el Padre Nuestro, leer un salmo, o si por ejemplo yo hago una lista para presentársela a Dios, por ejemplo, personas por las que oro. Todo esto son formas de oración vocal, una oración de petición. Luego la siguiente categoría es la oración de meditación y eso es cuando hago yo búsquedas, los porqués de la fe, el tratar de entender, el sentarme. Y a veces reviso qué dice la palabra junto con mi vida y cómo se compaginan. A veces reviso como la forma de orar de estas búsquedas profundas. Reviso cómo está mi vida y cómo me llama Dios y empiezo a ver cómo se compaginan esos porqués y cómo de la vida espiritual, esas búsquedas. Esta es la meditación. Y la última forma de orar es la contemplación. Formas de orar sencillas, de contemplar. Todas tienen que ver con estar en la presencia de Dios. Es una forma de contemplar muy sencilla, podría ser solamente cerrar mis ojos, imaginarme la presencia de Dios. En eso recomienda para esta tercera forma de orar, o sea, pues el comenzar igual como la meditación anterior, pero tomar momentos de respirar. Y inhalo y exhalo. Y junto con mi respiración, cuando inhalo, digo una palabra. Y en vez de hacer estas búsquedas, como hacíamos en la vez anterior, es nos quedamos en la presencia de lo que estamos diciendo. Entonces, si digo Padre, inhalo, Padre, y exhalo, Padre, me quedo unos momentos simplemente imaginando a mi Padre que me abraza. En la meditación, a lo mejor ya medité cómo Dios quiere ser un Padre para mí, diferente a mi Padre en la tierra, cómo Dios no me abandona, todo eso ahora no se trata de hacer la búsqueda, sino de estar en esa presencia. Cuando digo Padre nuestro, pues está en la presencia de un Dios que me abraza a mí, y a la persona de mi alado, y a mi familiar, la persona que amo, y a la persona difícil, es un abrazo que estamos todos dentro. Padre nuestro, y nos podemos quedar, respiro, Padre, exhalo, nuestro. Padre, nuestro. Y simplemente, conforme voy avanzando, me sigo nada más como descansando en esta presencia de lo que voy diciendo a cada momento. Es una forma de orar muy sencilla. Y aquí viene la analogía de la relación con Dios y las relaciones en general. La oración vocal es muy práctica. Me puedo llevar esta oración conmigo a todos lados porque me aprendo el Padre nuestro y la puedo traer mientras que estoy manejando. Entonces, es el equivalente a hacer una llamada por teléfono a platicar cómo está mi día. Yo le puedo llamar a mi hermano, le puedo llamar a mi madre, le puedo llamar a mi papá, y nos vamos platicando qué te pasó, cómo estuviste, mientras que estoy lavando los platos, lavando la ropa, manejando cualquier cosa. Es muy práctica. Después viene la meditación. Ese es el tipo de conversación donde a veces nos tenemos que sentar. Dijiste algo que se me hizo difícil entender. Me lastimó lo que dijiste la vez pasada. ¿Qué es eso? Pues nos sentamos a hacer una búsqueda de cómo me veo yo, cómo te veo a ti, cómo nos entendemos para vivir mejor juntos. Entonces, esas pláticas de sentarnos a un café que necesitan su tiempo y su espacio, pues es como la meditación. Así también hacemos estas búsquedas a nuestro interior, con quién es Dios y quién soy yo. Y luego están esos momentos muy profundos también de simplemente estar, de pasar tiempo juntos. Y esa es la contemplación. Y con las amistades podría ser, nos sentamos uno al lado del otro a ver una película. Dos enamorados podría ser, mírame a los ojos. Y puede ser algo muy bonito, muy profundo, muy romántico cuando todo lo demás ha sucedido. Ahora, es importante para nuestra vida espiritual reconocer qué necesitamos en cada momento. Si llega un esposo y la esposa y se ponen a platicar, uno le dice al otro, oye, pues mira, fíjate que siento que los platos me tocan siempre a mí y me gustaría que nos tomáramos turnos. Me siento un poco molesto por esto. ¿Qué pasa? Pues a ver, pues vamos a sentarnos. ¿Qué pasó? ¿Qué se está leyendo mal? ¿Cómo lo entiendo yo? ¿Cómo lo entiendes tú? Y ahí en ese diálogo, pues nos entendemos, ¿no? Ese es como un tipo de meditación. ¿Qué pasaría si al quererte en esta conversación, el esposo le dice, mírame a los ojos, no hay que hablar de eso? O le dice, pláticame de tu día, no hay que hablar de eso. ¿Qué pasa? Pues que no se va a dar una buena relación, que no nos vamos a poder ver a los ojos, que no nos vamos a poder platicar del día. Porque lo que se necesita es platicar de otra cosa en ese momento. Y al revés, cuando estamos para ver una película y el ambiente está solamente para disfrutar y quiero yo sacar un tema demasiado importante, pues no es el momento. Entonces, yo creo que una clave para nuestra vida espiritual es reconocer y tener la flexibilidad de adaptar en mi vida espiritual qué tipo de conversación necesito tener con Dios en cada momento. Hemos tenido dos formas de meditar. En esta que hablamos anteriormente, hay una forma de contemplar, dos formas de contemplar sencillísimas, simplemente ponerme en la presencia de Dios. Y yo creo que ahora lo que toca para aplicar después de este tiempo de cuaresma es cómo me lo llevo para ir viendo qué necesito con Dios y para irlo viviendo en cada momento. Pues ojalá que esto haya sido de bendición y seguimos en contacto. Que Dios los bendiga y que tengan una muy bella Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!